¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que tenerlo en una forma de responsabilidad. Desafortunadamente, el dinero corrompe a veces. El dinero no nos deja ser felices, aunque usted crea que con tener mucho dinero y ahorrar, 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 atesorar, atesorar y nunca gastar un tacaño puede tener problemas. Pero también si usted, recuerde mis hermanos, tiene una obsesión por el sexo y todo es sexual, pues puede estrellarse dentro de la vida. Porque a veces el sexo lo puede llevar a usted a una pornografía y la pornografía mata el verdadero amor. El sexo no es lo más importante. El sexo es algo que Dios nos dio para que nosotros fuéramos totalmente responsables con el sexo. En la medida del matrimonio, en la medida en que es la procreación de los hijos, en una forma de intimidad entre los esposos. Eso sí debe ser hermoso, pero no volvámoslo una vulgaridad. Igualmente el dinero, mis queridos hermanos, el dinero es para compartir, para invertir y para que muchas personas a su alrededor se beneficien. Lógico que cuando una persona no tiene dinero, pues va a sufrir, pero siempre hay que pedirle a Dios que nos dé lo necesario. Recuerden, sexo y dinero no nos llevan a la felicidad. Así que mis queridos hermanos, seamos responsables. Seamos también agradecidos con Dios por todas las cosas que nos dan. Y recuerden, la mayor riqueza es Dios. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Ánimo.